Bueno, buenas tardes. Vamos a ir rápido porque, lógicamente, todos y todas os tenéis que incorporar a vuestros municipios. Vamos a proceder a la clausura formal del seminario con la intervención de Isidoro Ortega López, que es el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada y también es concejal delegado en materia de Presidencia, Modernización de la Administración y Educación. Isidoro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas. Decir que esperábamos contar con la presencia de don Guillermo Ita, presidente de la Federación Madreña de Municipios, que finalmente nos ha comunicado que le ha surgido un problema de agenda y no ha podido acompañarnos. No obstante, nos ha pedido que le traslademos el saludo de la Federación. Me corresponde hacer una clausura. Será brevísima, lo prometo. Sé que queréis marcharos a comer. Han sido unos intensísimos debates, unas reflexiones profundas, una participación muy interesante. Me lo comentaba Cano y decir que a todos los más de 150 participantes que aquí habéis estado, alcaldes, concejales, concejalas, tanto de seguridad ciudadana como de recursos humanos, los directivos, jefes y mandos de policía local de la Comunidad de Madrid, los ponentes que han estado, han mostrado y la participación en los debates a un altísimo nivel y nos ha permitido conocer más en profundidad, reflexionar y debatir sobre la seguridad local y en el marco de la ley de coordinación de policías locales que se ha aprobado por la Asamblea. En nombre del Ayuntamiento de Fuenlabrada quiero daros las gracias por la activa participación y por mi parte no robaros ni un minuto más a la comida que seguro que tendréis muchas cosas que contaros y que hacer aquí, si es que habéis quedado o en vuestros respectivos municipios y dar por clausuradas formalmente las jornadas. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.